¡Hey! Buenos a todos, aquí Wulrx comentando y estamos de vuelta en Minecraft. Hoy hay muchas cosas por hacer. Una vez más, muy poco tiempo para ello. Ya tengo el caballo. Con el cual haré un estable un día de estos. ¡Ostras! Y, bueno, voy a empezar un poco más con el mod de... En un principio el mod de Soundcraft. Y sí, os lo estáis preguntando. ¿Estoy intentando recoger azúcar con el inventario lleno? Sí, eso sé yo. A ver, ¿qué cosas puedo dejar por aquí? Hombre, camas, camas. De momento como que... A ver. ¿Qué se ha dejado yo con una cámara? ¿La pongo aquí? Ahora. Vale, esto aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Va bien. La piedra, la piedra. Vamos a llevarla a su sitio. ¡Ostras! Eso me llevó un cacho de madera cuando... Ya podría empezar a creer las recuellas, ¿ahí? Me llevó un cacho de madera. Ya recuerdo. Esto me lo voy a llevar. No se me... Ahora. Un diamante que me sacó así por la patilla. ¿Qué pasaba? Ah, que no tengo otra vez minerales. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. A ver. Bueno, venga. Voy corriendo a por algo para ponérselo. Y me voy corriendo a dormir. A ver, chicos. Hoy tenemos que preparar bastantes, bastantes cosas. Voy a empezar a... A ponerme a saco. Tengo un montón de diamantes. O sea que... Ya va siendo hora. A su vez, claro. Los diamantes los tengo que sacar con... Puff. Madre mía. Muchas cosas que hacer. A ver. Lo primero de todo. Ir al huerto. Porque el huerto es lo que me da azúcar. Y sin azúcar no hay muevebios fuel. Y sin muevebios fuel... Bueno, me está dando un arquero. Pero si, chaval. Pero si se lo ha apagado ya. Vaya tela. Voy a bajar un poco el sonido mío. Porque estoy quedando sin tímpanos con el relincho. Del pony este. Unicornio, vaya. Para adelante, para adelante, para adelante. Me habéis dicho que cruce el unicornio con un caballo negro. Así que si veo un caballo negro... Venga, ¿cómo? No. Si veo un caballo negro... Le diré... Le... Intentaré cruzar y me haré un establo. Es que tengo tantas cosas que hacer. En un establo. Quiero hacerme un... Una máquina que es un agujero negro. A su vez también quiero hacerme... Otra que es un portal. Al... Hacia donde hay otras puertas similares. Es decir, un portal que si quiero irme a Parla. Me voy a Parla. Y ahí pues planto un portal. Es decir, de todo. Habéis dicho que me haga uno de estos automáticos. Y no me interesa. Porque... A lo mejor en vez de plantar 100... Plantaría... No sé. O una vez que hay aquí 120. Bueno, me llaman al móvil. Vaya tela. Me llaman al móvil. Bueno. Vamos a bajar esto aquí abajo. Esto y esto. Bueno, esto se metía aquí cuando... La otra vez, ¿no? Ostras, tío. No me lo creo. Qué asco de bicho. Te lo juro. Es que lo cogía de la pechera al creeper ese. Madre mía, tío. Que me ha cagado dentro también. Increíble. Me quedo sin palabras, ¿eh? Qué asco, ¿eh? ¿En serio? Tío, pero cómo... O sea, es que ese creeper... Me lo desinstalo, ¿eh? Así todo lo digo. Ah, me habéis dicho que si le doy... Ostras, se me ha olvidado lo que tenía que darle. No sé si me había dicho una galleta o algo. A un creeper rosa me seguía. No sé lo que me habéis dicho, pero... Ah, pólvora. ¿Puede ser? No sé lo que tenía que darle, la verdad. Hola, mira, esto ya está. Y esto... Ahí anda. Voy a poner esto aquí. Bueno, no. No voy a tocar nada, mejor. Eh, voy a poner esto aquí. Esto aquí. ¿Para qué se vea? Ah, ¿que ya no me deja o qué? Ah, claro. Bueno, ¿qué pasa, tío? Si te he colgado es para que no me llames. Digo yo, vaya. Vale. Eh... Vale, voy a tener que subir arriba. Madre mía, ¿qué de cosas tengo que hacer? Eh... Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Es como el pan de... De cada día. Tengo que ponerme... Bueno, y esto lo voy a meter por aquí. Vale. Vamos a subir corriendo. Ah, necesito herramientas. A ver. Pico. Hacha. Azada. Y... Voy a ver un momento. Pico. Hacha. Azada. Vale. Y pala. Tengo una pala que no es utilizada de piedra. No. Ay, qué suerte era mía. Bueno. Pillamos una pala de aquí. Esto con un diamante de estos. Perfecto. Ay, ¿qué más me faltaba? Pillar. Bueno, mira qué diamantes tengo, eh. Me pillaron por lo menos, yo qué sé. Dos diamantes. Me sobra, me sobra el dinero. Ah. Lo dejamos ahí. Pim pam, pim pam, pim pam. Será por diamantes. Vale. Este voy a poner esto aquí para que lo capture directamente. Para que lo transforme. Y este lo voy a poner aquí. Vale. Seguimos nuestra ruta hacia abajo. Ah, perdón. Tenía que craftear. Vamos a craftear esto que es para tal que así. No me acuerdo de la posición. Seguro que lo voy a hacer mal, pero bueno. Ir a pala. ¿No había pillado yo una pala? Ah, aquí. Oh. Vale, bien. Herramientas arcanas. Esto no sé para qué sirve. Bueno, sí, sí que sé para qué sirve. Voy a ver qué más necesito para seguir encantando y ahora vengo. Bueno, chicos. Ya sé lo que necesito. Necesito irme a por... A desobar. Esto es lo primero de todo. Con el estómago lleno, eso sí. Vamos a colocar esto por aquí. Esto por aquí. Y a dormir. Vale, ya sé más o menos lo que quiero. A ver. Voy a bajar un poquito la musiquita. Vale. Y tengo que ir hasta... Puff. Buscar los árboles. Los cuales está preguntando por qué no encuentro... ¡Es un pegaso! Ostras, pilla una manzana. Yo mirando ahí como un empanado... Manzana, corre. Esto es un tomate, leches. Tomate. Jaiot. Corre, corre. Ostras, eso es un pegaso, ¿no? Sapir. Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. ¿Dónde está? Como manzana, tío. Toma. Toma. Pegaso. Toma. Pegaso. Toma. Eh, una silla. Necesito una silla. Corre. Corre, 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 corre. Bueno, ahora sí que sí tengo que hacerles un establo. Eh, no, solo tengo una de estas. Matar vacas. Si me voy a llevar ya sacado el metal. Un, dos, tres, cuatro. No, son tres nada más. Un, dos, tres. Ay, qué emoción, un pegaso. O sea, ha sido despertarme por... Tengo que arreglar eso. Venga, tú. Este no me da nada. Este va a matar cabras y vacas. Y mi caballo está bien. Este, a ver qué me da. Oh. Como grita. Rápido, que tengo un pegaso ahí esperándole para desillarlo. Toma ya, un pegaso, un pegaso. Contra un pegaso. Eso sí, no hay ni un animal, eh. Vaya tela, tío. Eh, 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 hay algo. ¿Qué es eso? Una cabra, ¿no? Un gato. Este me da piel. Me dan los gatos. Bueno, bueno, bueno. Que se revela. A ver, por cierto. Vale, ¿qué? No hay ni un animal, ¿en serio? Tío. Ostras, tío. Como se me pide el pegaso con mi nombre. Está ahí. Vale, tranquilo. No pasa nada. Vale, vale, vale. Venga, va. Ni un animal, tío. Me va a dar pieles. Es que... Tardo menos yendo a buscarlas que poniéndome a transmutar con la piedra filosofal. O sea que... Oye, ahora no hay animales, tío. O sea... Yo es que alucido. Otras veces... Tengo caballos aquí tocando las narices y ahora no veo un maldito animal. Pero nada, eh. Mira, pobre conejo, tío. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa de mí? Vale. A ver. Ostras, tío. Ni un maldito caballo. Ni un caballo, eh. ¿Será verdad? Creo que ni un caballo, eh. Alucinante, eh. Alucinante. Oye, ¿en serio? Eh, mira, aquí hay bichos de esos. A reventarles. No corras. Pero ven pa' acá, la cabra esta. Un reno. Que de mí no huyas. Bueno, y no me da nada. Yo alucino. Que de mí no huyas. No te voy a hacer daño. Oye, ¿en serio? Bueno, tío, pues nada. Bueno, chicos, voy a buscar un maldito caballo y ahora cuando vuelva... Eh, un zorro este me da. Nada. Bueno, chicos, lo he dicho. Voy a buscar un caballo y a ver si encuentro por aquí... Eh... Pieles y ahora nos vemos en la casa. Hasta luego. ¡Ah! Llego. ¡Madre! Por fin. Vale, a ver. Pegaso. ¿Cómo se crafteaba la mesa de...? A ver. C... Un, dos, tres, cuatro... Ah, ostras. Y yo buscando más y con cinco me servía. Vale. Bien. Chanchón. A ver. ¡Oh! Voy en Pegaso. A ver, a ver, a ver. Voy en Pegaso. Yo como molo. ¡Uh, uh, uh! A ver. ¡Madre mía! ¡Uy, qué contento estoy! ¡Yujú! En Pegaso. ¡Pi, pi, pi! Bueno, vale. Ya quitaría esta vista. Aunque la verdad es que mola más jugar así casi. Oye, no va a bajar. ¡Mira! Y ahora tengo al lado de casa los caballos. Yo alucino. Yo alucino. Bueno, cuando veas y eso... Como que caes, ¿sabes? Tú sin prisa. O sea, a ver si me crecen ya las secuellas de al lado. Vale. Voy a entrar aquí. Tengo aquí vallitas. Pero voy a hacerme muchas, muchas vallas. Muchas vallas. No tengo una vez más el inventario lleno. Esto lo dejo. Esto lo dejo. Esta azada me la quedo. Y este hacha pochard la voy a dejar aquí. La dejo, la dejo, la dejo, la dejo. Voy a ir con esta pala buena. Pico, pala azada. Blazerod de estos los dejamos aquí. Nuggets también. Bueno, esto es una reestructuración rápida. Esto también, esto también. Hombre, como unas escaleras las dejo aquí. Eso también. Esto va... Ah, por cierto. Acabo de coger uno más de estos. Que me lo he encontrado a mitad matado a caballos. Eh, qué más. Qué más, qué más. Esto lo dejo aquí. Eso también, eso también. Un cartel que lo voy a poner ahora mismo. Y... Esto lo dejo aquí. Esto también. Y esto. Y la rosa, pues... Bah, también. Voy a hacerme palos. Palos. Todas las esas que pueda. Oye, no he cogido yo mazo de... ¿De madera? No. No he llegado. Mazo de madera que se va a convertir en... Mazo de guayitas. 47. A ver, ¿dónde me voy a hacer yo el establo? Mira aquí. Es que aquí queda un poco mal, pero bueno. Se me revienta, eh. Bueno. Vale, aquí mismo. De momento va a ser un poco pequeña. Pero... Voy a quitar esto. Por cierto, he visto a Syndicate. Ostras, me caigo ahí. Syndicate, no sé si sabéis quién es. Bueno, eh... Un chaval que tiene este cientos mil suscriptores. Que juega a zombies y, bueno. Ahora juega también. Bueno, a mí tiene una serie de Minecraft. Eh... Nada, vi un vídeo suyo. Y tiene... Tiene un mod. Que lo que hace es... Se llama auto-change, no sé qué o algo así. Esto es un caballo negro, eh. Este me interesa a mí. Vale, he dejado por ahí las manzadas. Ese caballo me interesa, eh. Voy a hacerme... Yo creo que dos puertas. Esto va a ser uno. A ver. Y el hacha esta. A ver. Todo ha quedado distraído prácticamente con la aparición del Pegaso, eh. Voy a poner esto por aquí. Voy a hacerlo lo más pequeños posibles. Van a quedar prácticamente... ...hacinados aquí los caballos. Pero bueno. Por lo menos sí en un hogar. Vale. A ver. Voy a entrar corriendo por... Vamos a poner los estos de aquí. Madera, la cual me voy a hacer... Puertas. Ostras, esto que es pet... Eh, comida para... ...mascotas, tío. Se le va la olla. Ah, puedo también amaestrar gatos. Pero eso ya sería demasiado. Oye, ¿en serio no me salen las puertas? Bueno, me las crafteo yo. Así las he visto por ahí, bueno. Necesito cuatro. Solo aquí solo me dan para hacer cuatro, o sea que... Por supuesto, no van a ser esta que hablas. Claro que no. Pegaso. Hombre, no quiero que se escape de aquí, ¿no? Vale. Esto por aquí. Esto aquí. Uno. Dos. Esto. Yo creo que te voy a tener que subirles un nivel, pero bueno. De momento, para pasar la noche... ...van tirando. Venga, a ver. Pegaso. No creo que se me pide volando, pero bueno. A ver. Ahí te quedas, eh. No te marches. Te voy a rodear así un poco. Por cierto, voy a matar al padre de este. El caballo negro. Que son los que me dan... Ey, ven para acá. Pieles. Lo siento. Me habéis dicho que si cruzo un caballo negro con un unicornio me sale un caballo de no sé qué. Y luego ese caballo. No, más ni menos, tío. No, no, no explote. ¿Qué ha explotado? ¿Qué ha explotado? ¿Qué suena? Ah, no. No tengo manzanita. Bueno, vale. Voy a poner una manzana. ¿Por qué no quiero dormir? Porque a lo mejor si duermo se me pide el caballo. Voy a ir siempre con manzanitas por aquí. Aunque tenía más cerca el manzano de allá al lado, pero bueno. ¿Dónde se sale? ¿Por aquí? ¡Hala, hala, hala! Se le apega. Voy a meterlo aquí. Perfecto. A ver... Con manzanita. Negro. Porque es negro, vaya. Sí, tampoco me como mucho la cabeza con los nombres. Eh, no, manzanas no, que son para los caballos. ¿Se ha pido el lobo corriendo o no? ¿Está parecido o he sido tan tonto de caerse? Creepers. ¿De qué será? ¿De qué será? Uf, de los verdes. De nieve, no. De nieve, no. Ostras, tío. Vaya... Esto de jugar en difícil es de... Es de hombres, ¿eh? Lo de jugar en difícil. Mucho bicho llevo yo. Me voy a dormir. Ya vengo mañana, que yo estoy cagadito de miedo. Tengo un unicornio. Tengo un caballo. Pepe, pepe, pepe. A dormir. A dormir. Bueno, apasionante, apasionante. Y aún no nos queda lo mejor porque... Creo que a todo esto había cortado yo para ir a buscar... Algo muy, muy, muy especial. Y eso muy especial. Me habéis dicho por Twitter y he ido a verlo. Oye, efectivamente, estaba ahí. Gracias a Andrés 30, si no me equivoco. Le he felicitado por Twitter. Bueno, le he dado las gracias, mejor dicho, por Twitter. Porque me ha dicho dónde había uno de esos árboles. He estado 45 minutos buscando un árbol. Bueno, y esto, tú. Qué miedo, tío. De bichos. Y no hacen nada. Ah, ¿no? ¿No se supone que no hacían nada estos bichos? Ostras, vaya boquete, tío. Madre, con los creepers que no hacían nada. Bueno, me he hecho unas carrerillas así súper chulas. Vamos a poner esto así. Vamos a taparlo. Y aquí nadie ha hecho nada nunca. Hala. Vamos a tapar esto. Bueno, me ha explicado por Twitter que he puesto la foto de un árbol que quería conseguir, ya que es la nueva versión de Soundcraft. Soundcraft cuya nueva versión, como sabéis, yo no tenía instalada esta versión. Tenía instalada otra y hace un par de episodios la instalé. Y es la que tenéis vosotros en el pack que yo os metí. No sé si os lo había dicho antes, pero bueno. Si no, ya os lo digo ahora. Os la metí en la versión esa porque ya lo tenía yo instalado. Y la nueva actualización de Soundcraft lo que hacía era poner nuevas cosas como nuevos tótems o obeliscos de esos que no tenía que haber roto y rompí. Pues de esos, mirad el poblado. Y además unos árboles. Unos árboles que son estos árboles. Resulta que estaba al lado de mi casa y yo me he ido como 45 minutos en línea recta para allá. O sea que os imagináis, ¿no? Son estos árboles. Entonces, cuando los pillo con el hacha, dicen que la madera me da a uno una cosa rara. Así que bueno, no sé si la puedo plantar, voy a hacerme una granja porque solo he encontrado dos. Ostras, ¿es en el fondo hay otro? ¿Desaparece de vez en cuando el árbol? Ahí en el fondo creo que hay otro. Dos, pues mira, dos. Y yo me he tirado andando un montón de rato. Voy a romperlo. Sí. ¿Y esto? Eh, ostras, ¿qué dices tú? ¿Y eso? ¿Soy sumo loco todo? Eh, eh. ¿Pero y eso? Tú, tú, que se agita, tío. Tiene el frío, te traigo una manta con esos... A ver. ¿Y qué hago? Y a ver si le puedo sacar... Resina o algo, a ver. Eh, que se sacude. Bueno, 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 que encima me juntan los bichos, ¿sabes? A ver. Ey, otro, otro. Son infinitos. Me quedo aquí... ¿Y si no lo rompo? Bueno, como tengo ahí al fondo otro... Voy a ver si... Bueno, primero voy a ver si puedo sacar resina. No, esto es como del nether. Voy a pillarlo. ¿Otro, tío? Tío, que dejen de sacarme... A ver. No muere, ¿no? Nunca. ¿Con la espada o qué? Estaba así metido. Me ponía que tenía que darme una madera que estaba tu guapa. ¡Ay! Cuatro. Eglitz. Eldritslog. No sé qué tengo que hacer. Voy a ver al otro. A ver. Ah, no, si no es árbol. ¿O sí? Sí, 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 que es. Uf, menos mal. Sí, pues no sé qué hacer con este. En este le voy a pegar un par de golpes y... Y ya. No quiero romperla. A lo mejor hay una forma de encontrar que se reproduzcan. Porque creo que no tengo... No va a haber, obviamente, más cerca. No sé ni cómo he encontrado dos cerca. Voy a pegarle con... Con la mano. Plan de bola. Así no... ¿Ves? Así no cae nada. Así sí que cae. Ey, 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 ey. Ostras, qué miedo, tío. Es que son como dibujos animados. Si van conejos saltando, tío. Y es que me dan estos... Grupo Husk. Ostras, tío. Bueno, estoy farmeando, eh. Me estoy hinchando a nivel subiniveles. Suena como si fuese el portal del Nether. Bueno, pues ahí es lo que voy a hacer. Lo voy a dejar ahí. Si alguien sabe algo en los comentarios. Porque he estado buscando y no he encontrado nada. Ni de cómo eran los árboles. Más que una pequeña imagen. O sea que... Si alguien sabe algo, por favor, que me lo diga. Porque... Por ese árbol lo dejo ahí. Porque no encuentro ninguno más. Si alguien encuentra alguno, que por favor ponga las coordenadas en el... En los comentarios. Porque me haría un gran favor. Ya os digo yo que en esa dirección... Allí no hay nada. O sea que si tiráis para allá... Pues sería bastante mejor. Uf. Mira, el caballo negro ha crecido. Ahí ya puedo hacerme la silla, ¿no? Sí. A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Con... Un, dos, tres... Respondo otra vez. Me llevo esto. Y tengo un negro. Mi caballo negro. Ostras, aquí. Ala. Me hubiese dicho... Y lo dejo ahí, copulado, ¿no? Con silla de montar, o sea, la tengo que quitar. Ey, ey, que se me escapa el unicornio. Tú, eh. Vale. A ver si es verdad que sale el super... Unicornio ese. De todas formas, ahora me puedo ir a... A explorar. Me puedo ir con el Pegaso, por ahí. Así que... Bueno, vamos a ver primero que puedo hacer con lo que... O voy a darle a la palanca. Esto voy a romperlo. Como mola. Esto ya empieza a ser en plan de... Gente de nivel, ¿eh? Gente pudiente. Con mi... Me gustaría cerrarlo para tener un edificio porque no sé por qué me... Esto es que sonó, tío. No sé por qué me hace ilusión tener un edificio, pero es que así en la granja tal cual... También queda muy bien. Voy a romper una de estas, una semilla. Voy a plantar aquí. Muy bien. Y le voy a poner... No tenía yo un cartel por aquí. Bueno, si no, se lo pongo de todas formas. A ver. ¡Hala! Por cierto, ¿qué me han puesto cuando he hecho así? Bueno, nada. Eh, ¿dónde lo puedo poner? Aquí. Granja... De... Sandías. Bueno, melones. Ya sé que son sandías, pero yo les llamo melones. Melones. ¡Ja! La granja de melones. Que en realidad son sandías. Ostras, ¿ya ha crecido uno, tío? Vaya nivel, por favor. Qué fértil. Vale. Eh... Vamos a guardar esto aquí. Vamos a ir aquí abajo a ver qué hay. Tu, 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 tu. La cosa va muy bien. Uy. Uy, esto ya está casi materia negra. Voy a dejar aquí el azúcar. Azúcar. Este es el que anda más falto por así. 64 tengo ya. Otro 64. No sé cuántos de diamante van ahí, pero bueno. Me imagino que bastante. Aquí el alquímica, alcohol, no funciona. Aquí. No, no, no. ¿Esto qué es? Duplicador. A ver, ¿qué puedo hacer con esto? Y darle a la P. ¿Nada? ¿Cómo que no? Ostras, tío. ¿Habrá que meterlo aquí? Oh, pues sí, mira. Ah, pero no hay nada. No ca... Que le he hecho un tomate. Buah, es que me la escupe en la pólvora. A ver. Nada, voy a ir por diamantes. Al fin y al cabo, tengo no sé cuántos diamantes, o sea que tampoco me pasa nada. Mirad. Mirad. Muy bien. Muy bien. Vamos a coger todo el muy bien y vamos a hacer otra vez. Algo así como masivo de conversiones. Vale, aquí esto, aquí, 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 aquí y aquí. Todo diamantes, vamos a poner esto aquí. Toma, 64 diamantes. Ah, no, 64, 21, o sea, 20... Vaya tela. ¿Habéis visto, no, chicos? Ostras, he puesto una pared de algo, de nada, porque no tengo nada. Eh, je, je. Qué bien. Bueno, pues mirad. Otros tantos diamantes más que van. Cuatro stacks. Madre mía, los utilizaré en hacer materia negra directamente o en algo productivo. Esto ya casi está en materia negra. Y eso, bueno, todavía queda un ratito. El inventario ya no lo tengo tan lleno. O sea que... Voy a tirar aquí esto. Vamos a tirar bastantes. Ah, me sobran los diamantes. A ver. Eh, mira. Ah, esto sí que creo que lo necesita. A ver. ¿Lo puedo utilizar? Sí, bien. Arcane, bore. Traveling trunk. Eso es para un cofre que viaja. ¿Qué es esto? Almas destiladas. Eh, madera del corazón. Ah, mira. Generador de thaumatics estos. Oye, pues esto sí que lo puedo hacer. Vamos a hacernos un cable de cobre y un generador. O esto. No, un cable de cobre mejor. Sí. Voy a coger estos cuatro. Y esto ahora voy a dejarlo aquí. Esto no... Esto no, ¿no? Pues no sé qué hacer. Viene a por lo de arriba a ver si lo utiliza. O a ver qué hace. Chum, 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 chum. Oh, no. Vale, por un generador. Oh, no me acuerdo cómo se hacen los generadores. Sé que se va a necesitar de esto. Esto aquí. No hay ni un este combo. Ahora, va bien. Bueno, es que me encuentro así. De repente, 56 lingotes de oro. ¿Sabes? Como que... Como que no quiere la cosa. A ver, oro refinado. Esto, hierro refinado. A ver. ¿Puedo hacer un generador con esto? No. Generador. Oh, sí. Con una pila. Una pila cargada. Ah, no. Sin cargar también. Vale. Las pilas se hacían con... Tin, si no me equivoco. Voy a verlo. Con Tin se hacen las... Pilas. Vale. Redstone y Tin. Redstone. Bien. Una, dos... Redstone. Y uno de estos. Muy bien. Vale, tengo una pila. Ahora necesito... ¿Sabes qué son a ti? ¿Están entrando en casa? Me llevo un horno. De mi propia casa. Esto ya es vivir al límite. Me roba a mí mismo. ¡Cleptóvalo! Vale, a ver. A ver qué tengo aquí. La cosa se pone muy, muy emocionante. Yo he dormido para que deje de llover, pero no. Vale, a ver. ¿Qué iba a hacer yo ahora? Se me ha olvidado. Ah, no. Tengo todo ya. Esto. Esto. Y arriba era... Algo, ¿no? Creo que arriba... Ah, batería. Generador. Bien. ¡Peta! ¿Qué ha petado? No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. Es que me cago en todo lo que se menea. ¿En serio? ¿Are you kidding me? Me ha petado, tío. Me ha petado el maldito creeper. Vaya tela, tío. Es que solo me pasa a mí. Es que solo me pasa a mí el maldito. Lo desinstalo, tío. A ver si te lo digo. Qué asco de mod. Y de su padre. Y no puedo ni salir. No me lo creo, tío. En serio, ¿eh? ¿Tú te crees? Ahora, esto se ha acopulado. No. Hombre, estar pegado sin mirar. Vaya tela, tío. Bueno, chicos. Voy a quitar toda esta chusta. Y ahora vengo. Bueno, chicos. Después de estar... 15 minutos quitando tierra de esta. Bueno, sí. La verdad es que me he ganado bastante. Pero bueno. Lo que acabo haciendo ha sido... Bueno. Rompiendo todo lo que había aquí. Me he roto el baúl de los minerales. Y lo he tenido que poner... Bueno, aprovechad y lo he movido aquí. Estos están todos vacíos. Tengo que algún día... Eh, que suena, tío. Ostras, tío. Mira. Voy a quitar las pressure plates estas. Pero como que me llamo guille. Vamos. En serio, ¿eh? Mira, otro. Es que ese pavo va a pagar por todo lo que me ha hecho el otro chorizo. Qué asco, por Dios. ¿En qué hora puse las cosas esas? Bueno, voy a aprovechar. Voy a poner aquí... Voy a coger diamante. A ver, quiero que acaben diamante. Así que voy a poner 64, 64, 64. Un palo, ¿no? 64, 60... Qué asco de creeper. 64, 64. Vale. ¿Cuántos? Bueno, pues que me den bloques de... Pues voy a poner uno de estos. ¡Hala, hala, hala, hala! Se les ha ido la olla. ¿Cuántos manda? Me lo han llenado todo de 64. Yo creo que hasta he perdido por ahí. Por el camino que queréis que os diga. ¿Diamantes? ¿Diamantes no me dan o qué? ¿Diamantes? Oye, ¿en serio? Quiero quitar todo esto. Y nos vamos a un sitio en condiciones. Si no me van a hacer los intercambios bien, pues... Vengo aquí. Me dan 9 lingotes. Meto hasta aquí. Y me empiezan a dar 64, 64, 64, 64, 64. Oro. De esto. Está la mitad, la mitad. La mitad. Esto de aquí. Y esto de aquí. Y esto de aquí. Diamante. Y otro por aquí. Más diamantes. ¡Hala! Todo eso me ha dado el creeper ese. Voy a meter un baúl dentro de otro baúl. Por ahí mismo. Y... Los diamantes. Otros 55 diamantes. ¡Vámonos! Bueno, ¿a lo que iba yo? Generadores. Pues, si es que ya se me ha ido todo lo que iba a hacer. ¡Qué asco de creeper! Es que... ¡Qué asco! ¡Por Dios! ¿Qué iba a hacer yo? Esto. Un generador de zoom. Tengo esto, tengo esto y tengo todo. Ah, bueno, no tengo. Tendré que ir a por... ¿Dónde tengo yo la goma? Ah, tengo que ir 64. Cobre. Vale. Cobre con... 6. Muy bien. Vamos a craftear... Vamos a pillar el cristal. Es el que necesitamos. Una de viscoums de estas. Y nos vamos a hacer... El... Zhaumic Generator. ¡Uh! Voy a pillar uno de estos. Y voy a bajar para abajo. A ver qué hace esto. Porque me ha gastado toda la madera del árbol ese. El cual, por favor, decide para qué sirve. A ver... Generador de Zhaum. Se lo está llevando, ¿no? ¿Esto qué? ¿Esta cosa qué hace? A ver. Esto genera, ¿no? Bueno, genera lo que viene siendo que lo roba de aquí. Vaya. Verás. Bueno, chicos. ¿Alguno de vosotros sabe que... ¿Por qué me están choriciando aquí la energía? Sin ningún problema lo decís, ¿eh? Vaya tela. ¿Y esto de aquí? ¿Esto qué hace aquí? ¿Esta madera? Ah, que no tengo muebles, fue él. Ventaria negra. Vale, la cosa va bien ahí. Maldito creeper. Vaya tela. No me lo creo, tío. Es que no me lo creo que esté esto aquí, tío. Qué asco de bicho, te lo juro, ¿eh? Dios mío, es que... Me voy a dormir ya. Madre mía, tío. Por Dios. Creepers. ¿Y estos qué? ¿Se han reproducido o no? Yo creo que es que está demasiado cerca. Bueno, si tenéis alguna solución para algo... Lo decís. Voy a golpear un poco al árbol de ahí al fondo. Podría crecer una secuella y eso, ¿eh? No le iba a pasar nada. ¿Eh? ¿Se ha muerto el árbol? ¿O no está? Ah, sí, sí, está aquí. Es que me lo tapaba la secuella. Ya está parecida. Eh. Vale, chicos. Necesito vuestra línea. A ver, ¿para qué sirve lo que me dan estos... Estos... Estos bichos que son como... Monas. Así agitándose. Y... Si encontráis alguno más, pasadme coordenadas. Esto lo voy a acabar aquí porque... Ya me sacaré que hice este... El episodio de hoy. No me voy a ir a la cama... Cambreado. Así que nada, chicos. Con esto me despido. Voy a poner una manta al árbol este porque parece que está resfriado. Y nada. Os hablo a todos. Y hasta la próxima. Adiós. Gracias. Un saludo.